Gracias, Jepil. Así es. La mayoría de los habitantes del barrio La Saona, más de un 90% permanece en sus hogares, a pesar de las recomendaciones de la Directiva de Defensa Civil de esta ciudad de Moncá. La Defensa Civil de la provincia de Espallad está realizando perifoneos para concienzar a los habitantes de las comunidades de alto riesgo. La medida está siendo acogida y los moradores de la periferia de Río Moncá están listos, en su mayoría, para el desalojo de sus moradas. ¿Por qué es que si nos quedamos aquí y nos pasa algo? Después estamos echando la fruta de algo bien. ¿Cuando hay nubaciones y el río se entra para acá? Claro, si veo la cosa muy mal para... tengo que salir de aquí porque esto se pone feo, ese río se tira por ahí, inunda toda esta casa. Si pasa algo, uno se sale, pero mientras tanto no se puede salir porque uno deja la casita sola. Yo vivo en una segunda planta de este lado, ahí no me molesta. ¿Y qué recomendación de las personas que son vulnerables? No, pero se sale. Víctor Vázquez, director de Defensa Civil en esta demarcación, sostiene que se tomarán medidas riquitas en contra de lo que desacaten la orden de la institución de rescate. Bien, iniciamos un perifoneo. Nosotros, un aguagua estaba anunciando en todos esos barrios vulnerables. Hoy vamos a seguir con esa misma dinámica y vamos a hacer un cara a cara con esas personas que viven en esos barrios vulnerables. Creo que sí va a ser necesario que la persona se desplace en la casa de amigos y familiares, que no sean afectados por inundaciones o deslizamientos de tierra, porque lo pronóstico es que vamos a recibir mucha agua y muchos vientos. Otros expresaron que no abandonarán sus hogares. Yo me quedaré en mi casa porque los pillos después continúan haciéndole cosas desastrosas a uno y no se puede dejar el rancho botado. Hasta que uno no vea que la cosa va a ser irremediable, pero hay que esperar la situación a ver cómo papá Dios no la mande. Los comunitarios que podrían ser afectados por las inundaciones que generan estos tipos de fenómenos naturales manifiestan que acogerán la medida. Kepil, Angie Bel, regreso con ustedes. Buenas noches, Grita Rodríguez, EM Televisión.